Hola maestros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el tutorial de la canción Aprendiste a Volar de los Peregrinos. Como ganó en la encuesta, aquí vamos a enseñar la canción. Están los acordes Do, Sol y Fa. Puras notas mayores. Ya la demostración. Ya, ahora el tutorial. ¡Gracias! Ya, eso sería el tutorial. Ojalá les guste, comenten y suscríbanse. ¡Chau maestros!